Para nosotros, las áreas protegidas son en absoluto innegociables, por lo que demandamos del gobierno central y del ministerio de medio ambiente de tener la tala indiscriminada e ilegal, la actividad agrícola, la sanción y expulsión de los empresarios agrícolas de los bosques nublados de los arroyos y la reserva de la biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Bueno, ahí escuchábamos, estábamos viendo a Belkis García. Belkis García es la presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao. Ella ha viajado desde el corazón del Cibao para estar en este programa esta mañana. Muy buenos días, Belkis. Bueno, un placer para mí de verdad estar aquí en esta mañana medio lluviosa en algunos tramos, pero aquí yo veo que está como medio seco hoy. Le agradezco mucho, Belkis, que haya aceptado la invitación para estar acá. Yo creo que casi todos nos preocupamos cuando vemos una denuncia, sobre todo a personas que son activistas, en su caso de una entidad que tiene toda una historia, una entidad que yo aprecio que es muy respetada en este país, como la Sociedad Ecológica del Cibao, Sueci. Me gustaría un poco la circunstancia de lo que ha pasado con usted. Usted ha recibido mensajes intimidantes. Sería bueno explicar y advertir que se sepa qué es lo que está pasando. Sí, lo que pasa es nosotros somos comanejantes del Pico Diego de Ocampo desde hace más de 30 años y allí entonces conjuntamente con otras instituciones estamos monitoreando todo lo que pasa allí, pero también conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, entonces ellos, el Ministerio, vio que estaban construyendo una vivienda en el área protegida, entonces mandaron a paralizar la obra y entonces al otro día o después de varios días, pues mandaron a incautar los materiales y todos los instrumentos que servían para la construcción de la vivienda, entonces a partir de ahí es que viene el inconveniente. Nosotros como Sueci no somos la parte coercitiva, somos la parte social, la parte educativa y entonces es el Ministerio el que tiene la potestad de hacer que la ley se cumpla y eso es lo que ellos han estado haciendo. Entonces, próximo a eso, al otro día yo recibo una llamada vía WhatsApp de un joven del Pico Diego de Ocampo, específicamente de las Manaclas, donde me dice que si no aparecen sus instrumentos al otro día, antes de las 12 del otro día, entonces mi integridad física se iba a ver afectada. Ante eso, pues yo dije, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, lo que vale aquí es que vayamos al Ministerio Público y que ellos se encarguen de resolver esta situación. Y fueron al Ministerio Público. Así es. Y qué pasó, a qué fiscalía fue y cuáles son las actuaciones que se ha tomado y si esa persona ha sido identificada. Sí, la persona está identificada y ellos lo que van a proceder en un par de días lo van a contactar, o sea, le mandaron una notificación para que él se presente en un X tiempo y entonces a partir de ahí ya nos informarán qué va a pasar a partir de ahí. O sea, ¿cuándo usted fue al Ministerio Público, a la Fiscalía y a qué Fiscalía fue? Sí, fue al Ministerio Público donde están las denuncias de las comunidades, específicamente el Ministerio Público. ¿En qué Fiscalía es? ¿Dónde queda? ¿En Santiago? En Santiago. En Santiago, sí, así es. ¿Y eso fue cuándo? ¿Cuántos días hace de eso? Eso fue el jueves, me parece que fue como el viernes, yo soy medio... ¿El viernes de la semana pasada? Sí, de esta semana. No, hoy es jueves. En esta semana, porque fue el lunes o martes. Sí, lunes, lunes. El lunes. Sí. Hoy es jueves. Sí. Entonces, ¿a él le van a avisar para que le manden a decir que venga? Sí, que vaya a la Fiscalía, entonces buscarán una forma de consensuar o no sé qué cosa van a hacer ahí. Pero si hay una amenaza de ese tipo, o sea, cuando hay una amenaza de muerte, una amenaza. Es que hay un problema ahí de muchos años, y eso tenemos que entenderlo. Ellos tendrán su... tienen su razón de ser, porque el joven nació ahí, en esa área. Se declara de utilidad pública, es una área protegida, pero de todas maneras es el gobierno el que tiene que empoderarse de las áreas protegidas. Y también el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente, como te dije, está haciendo el trabajo. Pero es mucho... hay que ir mucho más allá, porque han habido denuncias de mis compañeros también, que se han quedado callados también todo este tiempo. Sería bueno que para la gente que reside aquí o en cualquier parte y nunca ha ido a Diego de Ocampo, que usted le sitúe dónde queda, cómo queda y por qué esta área es declarada de utilidad. Sí, fíjate, ahí nace el río Bajabonico, para que ustedes tengan una idea. Es parte de la cordillera septentrional. La cordillera es el punto más alto de la cordillera septentrional. Entonces, por eso se llama el Pico Diego de Ocampo. Tiene 1,249 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, ahí nace, aparte del río Bajabonico, también es un afluente del río ya que del norte, y de otros ríos de gran importancia para otras comunidades. Entonces, la protección de ese espacio ha sido lo que ha generado estas amenazas. Así es. ¿Usted se la toma en serio? ¿Cree que esto son amenazas creíbles? Porque a veces hay gente que es pleplosa, que dice cualquier cosa, que dice que va a virar, que va a sortear, que va a hacer. Cuando uno dice una cosa es porque uno la ha pensado. Entonces, yo entiendo que quisiera que las cosas terminen en buen término, porque nunca me he visto involucrada en acciones como estas que están pasando ahora mismo. Es la primera vez que voy al Ministerio Público a hacer una denuncia de este tipo y me da mucha pena que eso esté pasando, nada más no en esa área protegida, sino en todas las áreas protegidas del país que están amenazadas constantemente por las actividades del hombre. Bueno, vamos a hablar en un momentito del área protegida que es la Sierra Bauruco, que también, incluso si uno entra a la página de SOESI, y yo invito a la gente a que entre a la página de SOESI, Sociedad Ecológica del Cibaba, tiene un documento bastante amplio donde explica su posición y las razones por las que tiene esa posición con respecto a la Sierra de Bauruco y toda esa área. Aunque vamos a tocar el tema inmediato, yo quisiera antes hablar sobre otro tema, que se trata del joven Joan Hernández. Joan Hernández. Usted hizo una referencia, Joan Hernández, y debo decir que esto yo lo recibí por otra vía. Hace ya algunos días una persona me hizo llegar un audio de una conversación que usted sostuvo con el ministro de Medio Ambiente, en la que usted le pregunta por qué ha sido repuesto en este ministerio el señor Joan Hernández. Yo quiero que la gente busque, ustedes pueden hacer el ejercicio, y pueden buscarlo en Google o en cualquier buscador, el nombre de Joan Hernández, Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y ustedes qué van a encontrar? Que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Frito, suspendió a este hombre, lo sacó del ministerio, del viceministerio de suelos y aguas, el señor Joan Hernández, ahí tienen ustedes la disposición, 2017, por alegadas faltas éticas y graves. Un dato que yo debo decir, y ustedes están ahí, dice, Ministerio de Medio Ambiente, eso fue casi al terminar su mandato, Francisco Domínguez Frito, miren cómo lo dice, señor Joan Hernández, viceministro suelos y aguas, cortesmente por este medio, le notificamos formalmente que a partir de la fecha queda suspendido el desarrollo de su gestión, y en cumplimiento, hasta conocer la decisión definitiva del presidente de la República. La causa presente de esta suspensión son un sinnúmero de denuncias de presuntas faltas éticas en el ejercicio de sus funciones. Francisco Domínguez Frito ponía el cargo, claro, a disposición del presidente, tenía que ser el presidente que adoptara la decisión, porque el presidente es quien nombra al viceministro. Entonces, en ese momento quedó claro. Esa es una noticia que estuvo en todos los periódicos su suspensión. Seis meses después, el periódico hoy verificó que este señor seguía en la nómina del Ministerio de Medio Ambiente cobrando 200 mil pesos. O sea, seis meses después de ser suspendido sin haber sido reintegrado. Y ahora resulta que el ministro de Medio Ambiente le confirma a usted que sí ha sido reintegrado. Y se lo confirma en este audio. Yo recibí el audio hace algunos días, quiero ponerlo, y yo le pido a usted después que me explique un poco el contexto y su pregunta. El audio que vamos a escuchar es en el contexto de una reunión donde había mucha gente. Alguien hizo la grabación, y yo debo decir que de esa reunión he recibido varios audios, no solo ese. Incluso el ministro se dio cuenta como que lo estaba grabando. Lo estaban grabando, y en una dijo, yo sé, lo están grabando. Pero era una reunión con organizaciones y con representantes, y deberían haber estado las cámaras de televisión que no estaban. Por lo tanto, ustedes no verán imágenes, sino que van a escuchar un audio con algunas fotos que acusieron. Vamos a escuchar atentos lo que le pregunta Belkis al ministro actual de Medio Ambiente. El reintegró al joven Joan Hernández. ¿Bajo qué condiciones? Porque el país ahora mismo está puesto los ojos en este ministerio con el rey de Joan Hernández. ¿Y por qué razón? Yo no lo sé, porque yo no sé por qué, no puedo cuestionar, pero todo está ahí, hay grabaciones, y hay una serie de cosas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que reintegrar a una persona que ha cometido delicadezas? Las cosas que hay, no las sé, como les dije, porque no tengo los elementos, pero hay que ver. O sea, tenemos que revisarnos. Yo misma escribí ayer que me sorprendió la reintegración de Joan, de verdad. Entonces, si queremos hacerlo bien, tenemos que hacer que las cosas sucedan para el bienestar del país, para el bienestar de todos. Muchas gracias. Y quiero contestar a la pregunta, porque fue muy puntual. Creo que usted, señora Laís, sobre Joan. Yo dije que hace cuatro meses, creo que dos días, me puedo dibujar como un dos días de diferencia, llegué aquí a este ministerio. Yo no creo en tomar medidas sin tener documentación real. Además, tuvieron una intervención de abogado acá. Porque con lo que lo sacaron, no tenía argumento técnico ni jurídico, ni siquiera una acusación. Evidentemente, había una serie de denuncias. Dicen en el campo que la falta de devoción quita la gana de rezar. Si usted no tiene devoción, no cree en él, usted le quita el deseo de rezar. Y en este caso, hubo una falta de devoción tremenda desde el principio, porque este hombre, aunque fue suspendido con una acusación como la que formulaba Domínguez Brito, incluso siguió en la nómina durante mucho tiempo. Bueno, Elkis, hay un detalle importante, porque cuando usted le hace la pregunta al ministro, me gustaría conocer el contexto, pero además, en ese momento nadie en el país sabe que él ha sido reintegrado. Lo reintegraron y, por lo menos, yo no he visto ningún periódico, le estoy buscando su reintegración. No, Edith, pero es que sí, muchas instituciones sabían que ya el señor Joan Hernández lo habían... Restituido. Restituido. Es decir que, precisamente, ¿ustedes saben por qué yo le hice la pregunta al ministro? Porque cuando yo venía de Santiago hacia Santo Domingo, entonces, en una emisora, específicamente, estaban hablando de eso. Y por eso, entonces, a mí me sorprendió que realmente reintegraran a este joven. Yo no, nada personal en contra de él, pero si ya tenemos una denuncia y entonces un ministro de la calidad del señor Domínguez Brito que haya hecho la denuncia, por indelicadeza y todo eso, entonces, volvemos y lo reintegramos y realmente eso como que no me cuadraba por ningún lado y yo le pregunté simplemente. Entonces, ahí me respondió como ustedes pudieron ver en la... Él dice que no se encontraron elementos. Sería bueno saber, porque, por lo que tengo entendido, este fue un caso que fue a la Comisión de Ética. Sí. La Comisión de Ética que dirige Lidio Cadet. Pero no fue al Ministerio Público. Es lo que he preguntado. Sería bueno saberlo. O sea, porque la Comisión de Ética en ningún caso sustituye las actuaciones del Ministerio Público para verificar si hay actos reñidos. En el caso de él, hay referencia, usted hace referencia a unos audios, porque hay audios que han circulado en la situación anterior que llevaron a Francisco Domínguez Brito a su destitución. Sí, yo escuché un audio que realmente... Es un audio que anda por muchos lugares, pero solamente lo escuché. No puedo decir más cosas porque lo escuché. No es bueno. Es decir, que mejor lo dejamos hasta aquí. O sea, que el audio no era bueno, pero ellos no encontraron. Es lo que le digo. Y no encontraron, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es buscar y realmente, si una persona comete actos impuros, como yo digo, entonces hay que tomar acciones. Entonces, sí que lo sepan, ha sido... Ustedes escucharon al Ministro, simplemente dice que no encontraron evidencias. Yo debo decir que ustedes vieron ahí el acto suspensivo de Francisco Domínguez Brito que ponía en manos del Presidente, cosa que también me extrañó, porque generalmente, si un Ministro encuentra que un Viceministro no merece o tiene algún conflicto, simplemente lo lleva al Presidente y lo que sale es la cancelación. En este caso, Domínguez Brito dijo, mira, yo no lo quiero tener. Vamos a ver, el Presidente que diga para dónde se te va a mandar o cómo hacer. Y él seguía cobrando seis meses después. Ahí tiene Ángeles Tevez que estuvo en esa reunión con ustedes. ¿Cuándo fue esa reunión? Mira, de... ¿Eso fue hace como dos semanas o tres? Más. Más. Como tres semanas aproximadamente. Yo de fecha soy malísima para eso. Sí, pero... Pero más o menos como tres semanas aproximadamente, sí. Esa reunión, entre otras cosas, tocaba la Sierra de Bauruco. Ustedes, como SOESI, Sociedad Ecológica del Cibao, han tenido una posición porque en Bauruco están sembrando aguacates, están sembrando cebollas, están haciendo caminos. Un desastre. Aquí vino... Aquí han venido dos personas vinculadas a este tema. Vino Yolanda León del Grupo Jaragua, que también lo ha denunciado. Y vino Miriam Calzada, que es fotógrafa, y dijo, señora, yo estoy tirando fotografías ahí todo el tiempo y lo que estoy encontrando es un crimen. ¿Qué me dice usted de la Sierra de Bauruco y de las denuncias formuladas hasta este momento? Sí, fíjate, lo que pasa es que la Sierra de Bauruco, como todas las áreas protegidas, deben ser protegidas realmente. ¿Y a qué me refiero? Es que decimos, bueno, están protegidas, pero ahí hay una serie de personas que viven dentro de esa área. Entonces, es lo mismo que sucede en el Pico Diego de Ocampo. Hay que reorganizar, reordenar la casa. En el caso este de la Sierra de Bauruco, ahí vemos que hay sembrado cebolla y otros rubros agrícolas y las áreas protegidas no son compatibles con este tipo de siembra. Ahí debemos hacer que la naturaleza haga su trabajo. la mano humana nunca puede estar ahí dentro. Entonces, hasta ahora no se ha dado una respuesta pese a la denuncia de tantos grupos como el Grupo Aragua, la Sociedad Ecológica del Cibao y personas independientes. El aguacate, déjame ver, hay algo, el aguacate no es no es un árbol, o sea, no es un árbol que se puede sembrar, es que no es nada, ni es aguacate, ni es mango, ni es absolutamente nada. Para eso hay un orden y la ley está ahí también, Edith. Bueno, pues, ahí está el planteamiento. ¿Qué espera usted que pase con eso? ¿Eso va a seguir así nomás? ¿Usted ha hecho la denuncia? No, es que le han dicho que va a pasar algo. Es que tenemos que esperar lo mejor para todos, porque si no trabajamos a favor del agua, no vamos a tener vida, entonces. Usted dijo, en sentido general, y ya me gustaría concluir con esto, si usted fuera a resumir en cinco puntos, así como enunciados, las principales preocupaciones que tiene en este momento la sociedad ecológica del Cibao, ¿cuáles serían? Bueno, las áreas protegidas, el río ya que del norte, que es un tema que debemos trabajar todos, porque de ahí depende muchísimas cosas, el proceso educativo, que tenemos que seguir un proceso educativo de ciudad, yo le llamo de ciudad, porque debe ser un proceso educativo del Estado, o sea, si viene un presidente, entonces, que el que venga, no importa cuál sea, entonces, siga ese proceso educativo, y entonces, estamos hablando de tres cosas, ¿verdad? Sí. Las áreas protegidas, Las áreas protegidas, Seguir con el asunto este de las charlas a nivel de la, el proceso educativo lo conforman las charlas educativas, los clubes ecológicos, y así por el estilo. Bueno, Berkis, usted está siendo amenazada, sigo amenazada, esperamos que el Ministerio Público y que la Policía haga la gestión necesaria, que no se concrete ningún tipo de amenaza, sabemos que la gente que trabaja, que es activista por el medio ambiente, en todas partes del mundo, muchas veces, toca intereses, obviamente, gente que quiere explotarlo para sí, y en este caso, la República Dominicana no es la excepción, entonces, que no fuese a pasar ningún tipo de situación, por eso es bueno advertir estas cosas, y usted, por supuesto, por lo que veo, sigue adelante con su trabajo. Pues claro, no podemos seguir, no podemos desmayar, tenemos que seguir haciendo el trabajo que desde siempre hemos hecho, no tener miedo, nosotros no tenemos miedo para nada, si algo sucede, pues ya ustedes saben a quién buscar. Bueno, pues muchísimas gracias Belkis, señor García, por estar acá, la presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, que además ha viajado desde, usted venía de Santiago, desde Santiago, vino solo a esta entrevista, con lo cual me siento muy honrada y por más agradecida. Así es, a Belkis, vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, República Dominicana, adelante y adelante en materia de corrupción, hablaremos con Carolina Santana, ella tiene todos los datos, los últimos, que nos sitúan con mala nota, pero además, observamos qué pasa en el continente, con la corrupción, cómo lo estaba percibiendo la gente y lo que están haciendo, el caso más reciente, por supuesto, es el de ayer en Haití. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!